Gracias por conectarse a este vídeo de actualización de Iberdrola, donde tenemos una recomendación de comprar y un precio objetivo de 11,3 euros por acción. Iberdrola está acelerando sus inversiones, sobre todo en renovables y en redes, donde está detectando nuevas oportunidades. Y estas mayores inversiones se están traduciendo en un mayor crecimiento y en más valor para el accionista. En cuanto al crecimiento de Iberdrola nos gustaría hacer tres comentarios. En primer lugar, que en los resultados del 2019 Iberdrola fue capaz de batir las estimaciones del consenso, creciendo el beneficio neto en un más 13 cuando el consenso apuntaba un más 10. En segundo lugar, que las guías para el 2020 son muy positivas. En un contexto de mercado complicado, el equipo gestor espera crecer el beneficio neto en dígito simple alto. Y en tercer lugar, es que nos vamos acercando al próximo día del inversor de Iberdrola, que tendrá lugar el próximo 13 de mayo. Y lo más probable es que veamos una revisión al alza de los objetivos del 2022. Su actual guía 2022 contempla un beneficio neto de entre 3.700 y 3.900 millones de euros, lo que supone un crecimiento medio anual en el periodo 2019-2022 del 6%. Bueno, pues lo más probable es que estas guías se revisen hacia arriba, nos vayamos a un beneficio neto 2022 de más de 4.000 millones y a un crecimiento medio en el periodo de cerca de o superando el doble dígito. Y esto es así no solamente por esta aceleración de las inversiones Iberdrola, sino también por la reducción de costes y las mejoras en eficiencia que está llevando a cabo. Pero es que además de crecimiento, Iberdrola nos ofrece una diversificación geográfica, una sólida estructura financiera y un mayor crecimiento en la retribución al accionista. Todos estos motivos son los que soportan nuestra visión positiva sobre la acción y por los que seguimos recomendando la compra con este precio objetivo de 11,3 euros por acción. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo de actualización. Iberdrola.